64, 4, 44, sin más, después del cigareto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Expresa el saludo de reconocimiento y felicitación a nombre de la Municipalidad Distrital de Echarati del Centro Poblado de Que Paseato con motivo de celebración de sus 30 aniversarios de creación política deseando los mejores para bienes y el desarrollo integral de la población en aras de bienestar general del distrito El presidente saluda y felicitación al señor Daniel Barrientos Aujatinco y por su intermedio a todas las autoridades locales que están presentes hoy, así políticas también, políticas y autoridades en población general también de todo que pasea todo formulando los mayores deseos de auge, bienestar y desarrollo integral firma nuestro alcalde Basilides Guzmán Conchatupa Así de esta manera pues estamos agradeciendo y gracias a todos ustedes y que este aniversario 30 años que estamos cumpliendo que sea pues en bienestar de todos muchas gracias muchas gracias por todos los presidentes la Municipalidad Distrital de Echarati el Cardano el Presidente el Pacífico el Pacífico el Pacífico el Pacífico el Pacífico el Pueblo el Mora así cual tenemos a los amigos que pasan Con bendiciones alegóricas por estar un año A sus seis convocados de Kepa Seato Promotoras Educativas Comunitarias Saludan a este justo aniversario Gracias, gracias Hermosa institución educativa inicial Ahí está, mejor que llegaría a Pérez Hace su paso, pues, por el Estado Oficial Para dar el saludo respectivo A las autoridades presentes en esta educación Profesor Máximo Samayoa Solís Profesor Lady Candiray Paki En la actualidad, el profesor Feli Dios Fianna Ahí viene la plana 2X A continuación señoras y señores Vamos a recibir a la división educativa primaria 50-11-30 de José Rampeato La división educativa Correctamente uniformados Los estudiantes De esta institución educativa De nivel primario Todos los días inculcados Con los diferentes docentes De las diferentes áreas Ahora sí Homenaje al 30º aniversario De la creación política De representación poblada Paso de leche Comunidad nativa en Chimá Chimá y Centro 24-12-284 áreas En el cuadrado Durante la institución En el partido 143 de abril, para el presidente se ha entregado 153 de abril. Muy bien, ahí está, Roya Amarilla, como actual gerente al señor Mudiral Sánchez Santos. Muchas gracias a la gerente de la comunidad de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plantones de alta calidad en el cultivo de Tazao, en la provincia de la Comisión de la Recompuesto, en Perú I, desde aquí. El batallón del ejército peruano siempre tiene la misión de cuidar y difundir la tranquilidad y paz de nuestro pueblo peruano.